Hola, mi nombre es Dilivan. Mi nombre es Celeste Marisi. Claudia Figueroa. Soy Costanza, tengo 33 años. Y soy mamá de Gabriel, de 10 años, que está dentro del trastorno del espectro autista. La pirotecnia para mí y para mi familia significa pasarla mal. Lo que para muchos puede significar diversión para las personas que tienen autismo es algo más cercano a la tragedia. La pirotecnia significa una forma de divertirse que lamentablemente lastima mucho a otros, causa sufrimiento en otros. Cuesta entenderlo, pero es hasta dolor físico lo que le produce el estallido de la pirotecnia. Me gustaría que la sociedad sea más inclusiva, que miremos al otro, que veamos que si ni disfrute va a dañar al otro, lo piense un poco más. Este es un mundo donde todos estamos y donde todos tenemos derecho a pasarlo bien. Hasta el ruido no implica pasarla mejor. El autismo no es una enfermedad, no se cura, por lo cual los que somos así, seguiremos siendo así. Un sueño, seguir trabajando en preparar esta sociedad para que reciba a mi hijo, porque el futuro de mi hijo depende de la sociedad que lo va a recibir. Un sueño, seguir trabajando en preparar esta sociedad. Gracias por ver el video.